Tú estarás en su columna, encontrarás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios, tu amor me reducirá hoy Tú estarás en su columna, encontrarás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios, tu amor me reducirá hoy Lo dilatado de tu imperio y tu santa paz, las confina desabarcará Y la creación entera nunca, jamás que vivirá Tú estarás en su columna, encontrarás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios, tu amor me reducirá hoy Somos lugar santísimo, somos tu habitación, una nueva generación Que tu gloria a tu estrella llene, la iglesia de hoy Llega tu reino Señor Estarás en su columna, encontrarás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios, tu amor me reducirá hoy La, 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 la Y a tu reino Señor Estarás en su columna, encontrarás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios, tu amor me reducirá hoy En tu amor me regocijo hoy, en tu amor me regocijo hoy, amén.